¡Viva la independencia! A raíz del primer embarque de ganado que se adquirió en la Huasteca Potosina con destino a Estados Unidos, compradores de ganado en pie están interesados en adquirir reses para exportar. Es así como algunas personas de Coahuila y Chihuahua se han acercado con las asociaciones y con la propia Unión Ganadera para realizar los trámites para la compra de becerros, esto en Tamuín, Vicente y Tanqueán. Sin embargo, aún la Unión Ganadera Regional Potosina está en proceso de la construcción de sus corrales de acopio de ganado para la exportación, donde se podrán mezclar animales para otra función o actividad con destino diferente a la exportación. Los animales destinados para la exportación estarán en los corrales bajo constantes revisiones. Sin embargo, la venta de ganado en pie de los pequeños y medianos productores a ese mercado podrían hacerlo siempre con los precios solidarios, ya que el último precio de compra fue de 50 pesos el kilo. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios ¡Viva la independencia!